Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro capítulo más de Genshin Impact. Y esto, recordemos que la última vez estábamos en la cima y necesitábamos recoger como dos llaves. Que si no estoy mal, por aquí en el mapa, ¿por qué no me sale la misión? A ver. La misión es esta, ¿no? Fragmentos de rocas celestiales. Es esa, ¿no? Dice, para entrar en las profundidades de la cima debes abrir un camino que quedó bloqueado por rocas gigantes cuando cerraron la mina. Parece que esa vez tendrás que usar el poder del explotamontañas, que es buscando las llaves de polvorín. Y esas están, según esto, por acá. Entonces vamos a intentar teletransportarnos. ¿O será que desde allá podemos volar hasta allá? Ah, parece que sí podemos volar fácil. Miren. ¡Uh! No está tan complicado. Parece que sí podemos llegar fácil. Entonces la idea es ir por... ¡Uy! Allá hay un Selly. Allá hay un Selly. ¡Oh! Voy a ir por ese Selly porque me llamó mucho la atención. Y con lo complicado que es a veces recoger las cositas que tienen los Selys por ahí. Después uno se le olvida. Ya no los encuentra. Venga, a ver. A ver, Selly, ¿usted qué tiene para ofrecer? Bueno, les comento que estaba bastante atrasado con la historia de Genshin. Hace poquito empecé como a retomar algunas misiones que tenía... Que no son parte de la historia principal, pero esta sí se supone que lo es, ¿no? Entonces por eso es que también la tengo acá toda activada. ¿Y qué? Nada, con esto era como abría este... ¡Uy! Aparte... Esto sacó un bien tico el arroz de Guadalupe que me eleva. ¿Hasta? ¿Hasta dónde? ¡Qué chévere! Esto me ayuda mucho a subir, ¿no? ¡Wow! Me sube bastante hasta donde yo... Casi que hasta donde yo quisiera. Pero bueno, nuestra misión es acá abajo. Precisamente. Creo que incluso allá está una de las llaves de polvorín. Pero hay bichos de esos que hay que destruir con la... Con el poder de la... ¿De la qué? De la... Esta cosita. ¿Ven? Se destruyen con el poder de la... De la... Lamparita de la que tenemos de roca. Normal. ¿Fue eso? ¿Y dónde está la llave de polvorín? ¿Será esto? A ver. No he hecho nada. ¿Qué tendré que activar? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá o activar? Ya lo olvidé. Ah, miren. Allá hay algo. Allá hay algo. ¡Wow! ¿Quién esconderá la llave en un lugar como este? Ah, listo. La escondió como en un... ¿Eso qué es? Como... Es que ahí dice que era algo como de agua, ¿no? Bueno, ¿y dónde está la otra? Según el mapa está hacia allá abajo, ¿no? Vamos a primero darle una muenda a estos menes. ¿Cómo que a pegarme? Ah, bueno. Por ejemplo, una de las cosas que estuve haciendo precisamente fue, por ejemplo, mejorar a Amber. Obtuve como una constelación de Amber y eso me permite ahora mandar dos bonitos, dos conejitos de esos que explotan. Y es muy bueno, muy bueno tener dos bichitos de esos ayudándole a uno. Bueno, ¿y qué hará? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Para impulsarme? Pero acá me dice que está súper abajísimo esta vaina. Ah, y allá hay otro Selly. Tengo que sí o sí al menos... Ayudar a ese Selly. Bueno, y acá hay algo para destruir. A ver, vamos por esto y vamos por el Selly, que está aquí abajo. Primero vamos por esta vaina, que la quiero desactivar, usando mi power. Ahí está. La desactivé. Y ahora vamos a por el Selly, que está... Ay, acá hay un cajoncito. Ah, no sé si ya. Parecía demasiado... Demasiado... Estaba demasiado desprotegido como para... ¿Para qué? Para estar ahí como muy relax. Uy, qué bien. Qué bien. Y ahora sí, por acá está mi Selly. ¿Dónde está? Mírenlo. A ver, Selly, ¿usted para dónde va? Venga, lo sigo. Y ahí sí voy a hacer mi misión. A ver. Yo soy muy de coleccionar aquí en Genshin. Entonces me gusta mucho la idea de... De precisamente estar como recogiendo cosas. Los Selly, las... Ay, madre. ¿Dónde está? Allá. Ah, es acá. ¿Qué me da? Uy, qué bien. Otro cofre. Ahí vamos desbloqueando cosas en la cima. Y ahora sí, vamos para abajo. Que es donde está nuestro... Aunque si veo otro Selly, ustedes saben que me voy a ir por el Selly. Por ejemplo, allá hay un cofre. Entonces, ¿qué pasa? Uno va explorando y uno va desbloqueando cositas. Entonces, vamos acá. Uy, allá. Acá incluso ahí es un reto. ¿Qué será este reto? ¿Qué será? Ah, pero lo tengo que activar. ¿Con qué? ¿A explotar los cinco barriles? Fácil. Ya. Son cinco barriles, ¿no? Ya. Fácilito ese reto. No es nada del otro mundo. Y tiene buenos objetos. Listo, ahora sí sigamos. Ahora, por acá abajo, estos manes tienen un cofre también. Así que obvio que vamos a quitárselos. Vamos a asustarlos. Vamos a mandarles varios bunnies. Y después, a reunirlos a todos juntos en un mismo lugar. Para que les exploten. Ahí está. Listo. Facilito. Ya cuando uno es un poquito más poderoso en Genshin, es muy fácil destruir enemigos así sencillitos. Como ese. Oye, ¿viste por qué? ¿Qué hace acá solito peleando como contra esto? Este man está un poco extraño, ¿no? Peleando contra él. Tiene una pinta como diferente. Qué raro. Y aguanta más que los otros. A ver, si activo la luz. No, nada. No logré nada. Una extraña. Bueno, ¿y dónde es que tengo que ir? Como hacia abajo. Y acá hay una luz de estas que... Bicho de estas. Nada. Allá hay algo. Sí, allá me señala algo. Creo que allá es. Allá es donde tengo que ir. ¿Qué? Ah, no, entonces, ¿por qué me señala aquí? Y a la vez me señala aquí abajo. ¿Qué entonces es esto? ¿Capturar imagen? ¿De quién? Ah, debe ser de otra misión. Oiga, miren esto, es donde me metieron. Capturar imagen. Eso sí me parece muy extraño. Capturar imagen. Sí, creo que es de una misión. Pero esa misión es como de recoger como... Fotos de... ¿Cómo se dice eso? De fósiles. Es eso. Es eso. De fósiles. Creo que hay que irla recogiendo. Al parecer tiene que ver con algún tipo de misión. Listo. La hicimos. Bueno, de paso, miren, recogimos cositas. Tomamos foto. Ahí vamos haciendo cosas alternativas. Por acá esto también creo que lo podemos destruir con la luz. ¿Y esto qué? Nada de nada. ¿Y esto de verdad no puedo destruirlo con luz? Parece que no. Bueno, y allá está la otra. Y de paso hay una... Un cofrecito. A ver, amigos. Vamos, adiós. Un cofrecito. Un cofrecito. Una explosiva. ¿Qué? Wow, miren. ¿Aquí está la llave? Qué lugar más raro para esconder una llave, dice ella. Pero tienes razón Y por acá yo no sé por qué yo sentía Que había una onda de algo Pero no Pensé que habría algo más por acá Interesante Aunque ya se ve algo Pero qué es eso Es un Es un bicho Dendro Bueno Dice que ahora tengo que abrir la puerta del polvorín ¿Dónde se abre? A ver, me está señalando que es Aquí abajo Ah, sí, es aquí abajo Por ahí hay hartas cosas para desbloquear Miren, por ejemplo Aquí hay como unas cosas de esas Para utilizar la luz Y destruirla, vamos a ver Ah, y acá también hay un bicho De estos para destruirlo ¿Será que lo intentamos antes de irnos para allá? Ah, y allá hay también un cofre, miren Uy, no, hay harta cosa por explorar acá Uy, no puede ser Vamos a ver Con electricidad Esto se les va a dar toda la La vida, ¿no? Uy, claro es que a este le vamos a bajar primero la Ah, qué fastidio Ya, mira, ahí le bajamos el escudo Usamos el ventico Le seguimos atacando Y que esta vaina lo terminé de acabar Oiga, se volvió a formar esta cosa Ah, no, pero acá hay lucecita, miren Las dos llaves Ahí está, una Y ya Dice que hay que encontrar las bolas de cañón Ajá Uy, esto se llenó de fango Nada abajo Pero es que esa vaina abajo lo pone uno súper lento Lo acabe bajo el mano Eso me desgasta la... Ya que Ya A ver Y sembramentos de rocas celestiales Bolas de cañón Listo Ya logramos eso, ¿no? Me gustaría desbloquearlo Que tenga ese coso Y para eso necesitamos luz Así que voy a usar la luz de acá Recargo Y me voy hacia allá Rápido, rápido, rápido Ven, liberé esta zona Facilito, acá hay algo, bicho Lo sabía ¿Qué hace ahí? No lo sé Pero no entiendo, digamos, qué Qué más acá habrá que yo no me esté fijando Pensé que me iban a dar algo Ahora dice que lleva las bolas de cañón Regresa al campamento Entonces vámonos al campamento Que es acá Le entregamos Le entregamos las pelotas De cañón A la chica A ver qué misión nos pone por esa razón Ah, no, es a este men A ver, vamos a ver con qué nos sale Clitofo esta vez Encontramos las bolas de cañón Están en perfecto estado ¿Qué hay de los detonadores? No tienen buena pinta No creo que puedan utilizarse ¿Cómo es posible? Los detonadores almacenados aquí requieren activarse con una reacción catalizadora de elementos geo Pero es evidente que se han visto afectados por los cambios sucedidos en las profundidades de las minas Los elementos geo catalizadores dentro de los detonadores se convirtieron en este cristal azul inútil Así que no se pueden usar Lo siento, pero no estamos preparados para una situación tan extraña como esta Eh, definitivamente hubo varias palabras que Paimon no entendió Entonces, ¿qué sucede con las bolas de cañón sin los detonadores? Esa pregunta no es muy inteligente ¿Qué dijiste? Paimon no te escuchó Nada, decía que si los detonadores Sin los detonadores ninguna bolas de cañón explotará Ni aunque las patearan como pelotas O sea, que asumo que tendremos que conseguir ahora los detonadores Porque, bueno, el detonador es lo que hace estallar el explosivo ¿Comprenden? El detonador reacciona con el elemento geo Y después con el contenido de las bolas de cañón Y luego, y luego, ¡boom! ¿Cierto? Y ¡boom! Pero sin sus detonadores las bolas de cañón no podrán explotar Uf, esto es complicado ¿Las reacciones geo no son inertes entre sí? Sí, ese es un conocimiento fundamental de alquimia Pero el potencial de la energía elemental es difícil de predecir Por ejemplo, si se comprimiera partículas elementales geo De manera que estuvieran densamente apretadas dentro de un pequeño recipiente Al activar una reacción elemental generaría una considerable fuerza explosiva Oh, es como una energía extraña de aquellos que poseen visión en geo, ¿no? Entonces, ¿dónde esconden el elemento geo que utilizan? Los principios funcionan de forma diferente para todo aquel que los use Es totalmente diferente a como los mineros de Liyu fabrican detonadores temporales ¿Cómo es que un ladrón de tesoros de Monsta conoce esto mejor que alguien de Liyu? Jeje, adivina Ah, ¿podemos darle una tunda ya a este tipo? Tranquila, Paimon, buena chica Oye, Paimon, no es tu mascota Bueno, si confían en mí, podrían fabricar un detonador sencillo en la mesa de fabricación Mira, no es que confiemos en ti, pero eres un ladrón de tesoros Ni siquiera eres un minero ¿Cómo podemos garantizar que no nos harás volar por los aires? Además, incluso si Paimon confiara en ti, eso significa que Fidelina también confía Así que, contamos contigo para esto ¿Eh? ¿No dijo Sinshion que...? Bueno, no hace falta que se lo expliques a Paimon Paimon se rinde No creo que fuera capaz de volarse a sí mismo por los aires Si le preguntan a Paimon Que sepan que así es como piensan los malos de los cuentos Pero si ustedes lo quieren así, Paimon escuchará su opinión Adelante, Clitofo En realidad es más fácil de lo que parece Pero si tanto les preocupa, la verdad es que existe un pequeño riesgo Solo necesitamos conseguir una botella de aceite litoesencial de densidad doble ¿Eso es algún tipo de poción? Sí, como dije antes, una poción de densidad doble puede servir para catalizar una explosión elemental Utilice este método para demoler algunos túneles cuando aun era un ladrón de... No he dicho nada Está bien, nos importa tu pasado de ladronzuelo de tesoros ¿Cuán pequeño es ese riesgo? Si ocurriera una explosión por accidente Lo cual es probable, si consideramos la naturaleza inestable Los aceites esenciales concentrados El impacto de la explosión no debería afectar a las formaciones geológicas Oh, entonces solo es una pequeña explosión A Paimon no le preocupa Pero cualquier materia orgánica que se halle dentro del radio de la explosión Podría sufrir desintegraciones, roturas, fugas, separaciones O sea, en pocas palabras nosotros podemos sufrir las consecuencias de eso Entonces, no hace falta que utilices esa jerga tan complicada Que ya te he entendido Paimon no termina de entenderlo, pero suena aterrador Que Dive instaló una mesa de fabricación en el campamento Pero podemos intentar elaborar el aceite esencial aquí, siguiendo la fórmula Si no dispones de suficientes materiales a mano Puedes obtener el aceite esencial de otra manera y seguir con el plan Tan solo guarda bien la fórmula, sigue sus pasos y estará listo En cualquier caso, ten especial cuidado cuando te muevas llevando el aceite Si lo agitas demasiado o lo derramas en un descuido Podría suceder algo muy peligroso De acuerdo, pero deja de asustarnos Bueno, ese aceite me hace pensar en la nitroglicerina Dice, crea tres frascos de aceite litro esencial especial Aquí, ¿no? Vamos a crearlo aquí Tierra, agua, fuego, bien... Bueno, es la frase siempre A ver dónde está la receta especial para crear el aceite esencial No, no es ninguno de estos, ¿o sí? No, pues yo no veo ningún aceite Ah, sí, aquí está de primeras, tan pendejo Ah, dice que fabriquemos tres, ¿no? Podemos hasta hacer cuatro incluso Qué bien, sinteticémoslo, a ver, ¿para qué sirve? Tres aceites, listo, misión cumplida Ahora Le vamos a entregar a este manle el aceite ¿Cómo ha ido? ¿Ya tiene aceite litro esencial? Listo, y bien guardado Aquí está, se lo entregamos Espero que usted no sea malo Voy a confiar en usted Que va a ser Don Clitofo Oh, muy bien, eso es No lo agites, manténlo recto, así Parece que el aceite va bien Ahora solo tenemos que introducir el detonador y la bola de cañón Clitofo instala los detonadores en las bolas de cañón Bien, así debería bastar Tenga cuidado y no le den golpes O las cosas se pondrán que arden Regresé, aquí tienen un nuevo mapa Échenle un vistazo Gracias, Sision Qué bien No fue nada Es un placer poder ayudar ¿Cómo van por aquí? ¿Encontraron la munición del cañón? Eh, cuidado Esta ya contiene un detonador Si la mueves demasiado estamos perdidos Eh, ¿desde cuándo se volvió tan arrogante este tipo? Si fueras tú quien sostiene la bomba seguro que también te enojarías ¿Me estás desafiando? ¿Ya has acabado de fingir que no eres un ladronzuelo de tesoros? Y bien Ahora planeas volarnos a todos por los aires Estos no se llevan bien la verdad Ya lo dije antes Las bombas explotan para todos por igual Si sigues subiendo el volumen de esa forma El problema será que tú nos harás volar a todos por los aires Mmm Yo no puedo leerte el pensamiento A saber lo que piensas con esa cabeza de chorlito Los ladrones de tesoros son todos iguales Mentes criminales con pensamientos criminales Y ahora hasta pusimos una bomba en tus manos Qué maravilla ¿Y qué pasa con eso? Si la bomba estuviera en tus manos ya nos habría explotado 30 veces Le recuerdo que soy yo quien está sosteniendo la bomba Lo siento, no confío en este tipo Mmm, para mí también es difícil respetar a alguien que me atosiga con cada movimiento que hago ¿Me van a escuchar o no? Está bien De acuerdo, adelante No les pido que confíen el uno en el otro Lo sé, pero este... No, no lo sabes Es cierto, ella ni siquiera estaba aquí para ver cuánto esfuerzo pusimos en hacer esta bomba Tú también calla Y los mandé a callar a los dos Si no colaboran no llegaremos a ninguna parte No tengo nada más que decir Wow, Fidelina se enfadó de verdad Será mejor que no discutan más Antes de comenzar la conversación ustedes dos ya construyeron un muro entre ambos Así que es imposible hablar las cosas A fin de cuentas todos estamos en el mismo equipo o no Dejémonos de peleas aunque sea por una vez, ¿de acuerdo? Me voy a activar el explotamontañas Yo te acompaño Yo me quedaré en el campamento entonces No me malinterpreten Es solo que Jingu debe necesitar más de mi ayuda ahora mismo Y también quiero darle las gracias por haberme aceptado Oh, no hay problema Yo, como dijo Fidelina, confiaré en ti No es que antes no lo haya hecho, pero... Bien, que no se entere Paimon de que están discutiendo de nuevo Vamos Esa Paimon mametiche Bueno Hay una nueva zona Hay una nueva zona Que se desbloqueó Es lo que nos da a entender Esto incluso Esto no estaba bloqueado pues Es de tal cueva de la serpiente gigante Eso no estaba antes O sí Bueno, la cuestión es que Voy a ir a explotar esa zona Entonces Eso lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Así que muchas gracias por habernos acompañado No olviden darle like, comentar Y suscribirse Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!